Muy buenas tardes amigos de Monitor Michoacán Buenas, buenas tardes, tengo una disculpa Muy bien amigos, estamos haciendo esta transmisión, va a ser una transmisión bastante breve Solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos Y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte El día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron Y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos Así las cosas con Monitor Michoacán Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho Solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero Que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias Les ofrezco una disculpa Se me quebra un poco la voz Hoy finalmente las amenazas se cumplen Y uno de nuestros compañeros Perdió la vida a mano de tres personas que llegaron Le dispararon de manera ruin, de manera cobarde Nosotros no estamos armados Nosotros no traemos armas Nuestra única defensa es una pluma Un lapicero Una libreta Lamentamos este hecho y lo condenamos Hay nombres Sabemos de donde viene todo esto Hoy lo cumplieron La información va a seguir fluyendo al final Y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos Aunque la vida nos vaya en ello Lamento tanto este hecho Lamento Que las cosas sean así Y que se trate de coartar la libertad de expresión en la información veraz y oportuna Ya había señalado a algunas personas y algunos políticos Hoy lo vuelvo a reiterar Lo sigo señalando Sigo reiterando a los mismos Y a algunos otros Que ya será una investigación Hoy no me queda más que agradecerles a todos Los ciudadanos A toda la población honesta A toda la población honesta Condeno también aquellos perfiles falsos que han estado defendiendo la corrupción Vaya desde aquí Vaya desde aquí Pero si les digo que no vamos a quitar el dedo del janglón En seguir apoyando las causas justas y en seguir exhibiendo corruptos Vaya mi solidaridad con la familia de nuestro compañero Malditos aquellos Malditos aquellos que Hoy atentaron contra una vida de una persona inocente Gracias amigos Ciudadanos todos Por su solidaridad y por apoyarnos Yo soy Armando Linares para Monitor Michoacán Muchísimas gracias